... Invitamos, ahora si viene la entrega de los premios, al señor Percy Medina, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, para entregar el premio al segundo puesto de Radio Regional. Muy buenas noches, la Radio Regional ha sido durante décadas un espacio abierto a la denuncia, abierto al diálogo, abierto a la discusión de ideas, propuestas y también, por supuesto, un espacio que ha permitido luchar en favor de la paz. Esperamos que ahora la Radio Regional sea un espacio para la búsqueda de reconciliación y este premio a quienes presentaron trabajos en el ámbito del Radio Regional busca reconocer también los esfuerzos de los centenares de periodistas que a lo largo de las últimas décadas hicieron esfuerzos importantes por denunciar la injusticia, por promover que se haga justicia a quienes sufrieron tanto en las décadas de violencia. Gracias. 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 Gracias.